Estamos ya comenzando el segundo cuatrimestre. Este fue un año particularmente, si hablamos desde nuestros temas que más nos competen, que es lo sanitario y la implementación de los planes de trabajo. El Plan de Trabajo de Brasil realmente ha funcionado muy bien. Sabemos que veníamos de un año complicado, donde había habido muchas intercepciones en frontera de fruta con larva viva de Carpocapsa, que es la plaga que nos regulan. Habíamos implementado una gran cantidad de medidas que afortunadamente dio un resultado y estamos bien, bien. Ha habido una sola detección en lo que va de la temporada, lo cual es un resultado mejor de los últimos siete años. Y todo este resultado, la verdad que nos da una gran satisfacción. Ha habido un muy fuerte compromiso de todos los sectores. Esto comienza con los controles en la chacra, por supuesto, con los controles que hace el productor. Cuando hablo de productor, no solo hablo del pequeño y medio productor, sino también las empresas, que son productores también. Pero realmente un año difícil económicamente para muchos de ellos y sin embargo han hecho un esfuerzo enorme y muy buen trabajo en lo que hace al control directo de la plaga en la chacra. Eso nos facilitó parte de nuestro trabajo, que también fue muy intensificado a nivel de chacra y a nivel de empaque en las supervisiones que realizaban. El productor empezó fuertemente con el control directo de la plaga. Después en las siguientes etapas, como es el monitoreo de frutos en la precosecha o el ingreso al galpón de empaque, ahí también se tomó conciencia de la importancia de esas etapas del trabajo, que lo hace el productor y el empacador. Supervisado, por supuesto, siempre por SENASA también. Una mano muy grande nos dieron las provincias de Río Negro y Neuquén, aportando personal en esta etapa del muestreo de frutos a campo. Es una tarea ardua, se hacen cerca de 36.000 reportes por temporada y lleva muchísimo trabajo de hacerlos y supervisarlos. En esto colaboraron las provincias. Y después las etapas de trabajo directo de SENASA, que es dentro del empaque, con la habilitación de los lotes, corte de habilitación y con los despachos, que se mantuvieron las medidas que se habían implementado el año pasado frente al cierre de la frontera. También nos permitió asegurar, por ahí, la sanidad de estos resultados que estábamos hablando y sumémosle también una alta concientización del sector que hizo un buen cuidado de la fruta que destinó a este mercado. El productor y el empacador y el exportador, más que nadie, saben la sanidad de su fruta y saben seleccionar cuáles son las mejores partidas para premiar. Esto hubo una conciencia muy grande por parte de todos, así que pudimos llegar de alguna manera a los resultados que hoy tenemos.